Prende tu vuelo Prende tu avión Y así mis penas volando van Prende tu vuelo Deje tus plumas En las espumas Del hondo mar Cuando muy lejos En otros mares En las espumas 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 Prende tu vuelo Prende tu vuelo Vuelve conmigo Regresa ya Pídele al viento Entre las nubes Entre las nubes Te traigo a mí Hay muchas aves Rondando el viento Yo no las quiero Te espero a ti Si tú algún día Te sientes sola Entre las furias De un vendaval Vuelve la viola Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Vuelve la viola De un vendaval Vuelve la viola Mua Vuelve la viola Vuelve la viola Vuelve la viola